El Estado de Chile entienda la importancia de nuestra ciudad, de por qué hay que cerrarla. Arica es garante, es garante de la paz en Chile. Arica es una ciudad que protege a Chile. Y como ariqueños, estos vecinos, estas vecinas y yo también como alcalde, estamos cansados. El representante del transporte pesado, Gustavo Ribaneneira, indicó que se considera comprensible las protestas que realizaron ciudadanos chilenos en Arica, bloqueando por una hora la ruta internacional que une Chile con Bolivia. De que no podemos coartar el suministro logístico de insumos y productos finales de alimentos y medicamentos al mercado nacional y de limpieza y aseo. Esta situación nos pone también en una dificultad y pedimos a las autoridades del gobierno de que existen productos que tienen autorizaciones previas y estas autorizaciones previas tienen que ser agilizadas por las instituciones correspondientes para que pueda tener transitabilidad esta mercadería. Paralelamente a esto, estamos recibiendo denuncias de nuestros afiliados y las autoridades del transporte pesado,